¡Oye! 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 ¡Así! ¡Aquí está también atorado! Concho, ¿está bien? Ya estaba casi, casi listo la cosa. Cuidado, cuidado, nos golpeamos. Ahí vimos la acción de los bomberos, la escuela de Los Llanos que estuvo bien cerquita con un lote aledaño que prendieron fuego. Los vecinos no saben quién fue, nada más cuando nos dieron cuenta estaba prendido el fuego. Llamaron a los bomberos y ahora por dicho llegaron a apagarlo. Ya el fuego estaba a punto de llegar a las aulas y a punto de llegar a las canoas de las aulas, del techo de la escuela de Los Llanos. Gracias. 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 Gracias.